Yo era capaz de subir a sí, para batarle a un montón de estrellas Yo no sé por qué razón que me paro de ahí Si debía aborrecerla por las fuerzas de mi corazón Yo no sé por qué razón que me paro de ahí Con ahora por esta razón Incontable son las veces que he tratado Me borraré en el barato Arrancarle de un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Recibete por eso se aprovecha Porque yo era amor, soy mi diosa Yo sufro mi perro, así no tengo fuerza para defenderme Pero ella sí siempre se aprovecha Una vez me desprecio y otras veces No se parecen de él Yo no sé si Lo querías ¿Cómo fue por ella? No eras que antes de subir al cielo, a la bota de un mundo distraería No era así, no perdonaría, andando seguro de mí Ya ahora no fue tanto de la luz